En el vídeo de hoy vamos a aprender a modernizar una tele que tengamos por casa, ya sea como estas de tubo o también lo que es para mí el mayor objetivo del vídeo es ese tipo de televisión que tal vez tiene unos 10 años, que no es moderna pero que se ha quedado un poquito atrás y podemos sacar todavía mucho partido. Fijaros en esta Sony que es la típica que tenían mis padres, se veía bastante bien, resolución 1080 pero no podríamos decir que sea muy delgada y de hecho ya tenía como una especie de sistema operativo que se parece mucho a lo de la Playstation 3 con ese mismo menú y demás e incluso teníamos una aplicación de Youtube primigenia que ya está descontinuada, te lo pone directamente que no tiene soporte de Google y ese es el objetivo, teles que le podríamos sacar mucho partido con lo que vamos a ver en este vídeo. Así que bienvenidos a tu tecno mundo, yo soy Jorge y ese es el vídeo que tenemos para hoy, vamos ya con el proceso de modernizar una televisión clásica, sé que ahora muchos estaréis pensando, bueno Jorge pero esto no es tan complicado ¿no? Coges o tal vez un Fire TV de estos de Amazon o el propio Google Chromecast con Google TV también o incluso uno de Xiaomi y te ahorras un dinero y ya está, lo modernizas, pues claro que sí, pero ¿cuál de los tres? Eso es lo que vamos a analizar en este vídeo, estas son para mí las tres mejores soluciones, sé que se podría comprar también un TV Box Android, yo no lo recomiendo porque todos los que he probado hasta ahora siempre acaban teniendo algún que otro problema o no tienen buena gestión de Google, bueno hay muchísimas cosas que podría hablar de eso pero como digo estos son para mí los mejores y tal vez el cuarto que podría estar en esta lista sería el de Apple pero creo que ese se va de precio y creo que no está tampoco muy en el mercado actual, con estos tres creo que tendremos tres opciones maravillosas así que vamos a ver sus pros y sus contras para ver cuál interesa más a la hora de decidir uno u otro porque obviamente un factor interesante es el precio Xiaomi es el más económico de todos con unos 45 euros y luego tanto el de Google como el de Amazon están en 59 euros los tres tienen un mando incorporado porque estamos hablando del mismo tipo de mecánica, es cierto que luego podrías comprar por ejemplo otro TV que no fuera 4K y costaría bastante menos o incluso hay bastante más sistemas en el mercado, yo creo que estos son interesantes porque aplican un sistema operativo completo y eso va a hacer que nuestro uso en el día a día sea bastante más cómodo si acaso para mí la mayor diferencia en el formato es que el de Xiaomi es de los que quedaría a la vista por así decirlo mientras que tanto el de Google como el de Amazon queda integrado con el puerto HDMI, ya queda como conectado en la televisión y de esta manera es un poquito más invisible, mientras que el de Xiaomi es como una caja que todavía está aparte de la tele pero bueno, esto ya al final va en gustos, voy a empezar configurando el Google TV y voy a comentar también en este vídeo un montón de gadgets que son útiles para mejorar nuestra experiencia, en el caso del de Google tiene cosas que a mí me parecen maravillosas lo primero, es un diseño que al final tampoco va más, es una cosa que de atrás de la tele no se ve pero por ejemplo en el mando se nota como le han puesto bastante cariño en el concepto de los botones en la parte lateral creo que muy pocos mandos ponen un botón de subir y bajar volumen como si fuera un móvil, ¿sabes? es bastante más cómodo a la hora de utilizarlo, por lo demás botones de YouTube y Google al final barren para casa, vais a ver que cada uno de estos siempre intenta ir a lo que más le interesa obviamente el mando de Amazon va a tener su propio asistente, no va a tener el de Google va a tener también, aquí lo estoy viendo, el Amazon Music, el Prime Video, cosas propias aunque también incluye por ejemplo el Disney Plus o el Netflix que no son propias tal pero tampoco te va a poner YouTube para que veas algo de Google entonces se nota mucho como están ahí segmentados mientras que Google hace lo contrario y tal vez el de Xiaomi también está un poco más en el barco de Google además tenemos el asistente de esta firma y Netflix y Prime Video, algo correcto, sin más, ¿no? un par de botoncitos y listo a partir de aquí si utilizo el Chromecast con Google TV, lo que tengo es pues Android TV en este caso es directamente toda la interfaz clásica que muchas televisiones ya incluyen por defecto todas las aplicaciones, algo que me gusta mucho es el tema de las actualizaciones tanto de aplicaciones como de sistema y es que al final si Android es de Google y Google lanza este producto la sinergia es perfecta, en cuanto sale una nueva actualización de este producto la lanzan y todo el mundo la recibe y eso está muy, muy bien claro, también pasa que si sale HBO Max en Android pues directamente lo tienes habilitado de forma que tienes todas las aplicaciones según salen siempre disponibles mientras que por ejemplo si tienes una tele con sistema operativo Samsung hay muchas televisiones LG y demás de hace 3-4 años que ya se han descontinuado en el software y estos son problemas que están pasando sale Disney Plus y no te llega sale HBO y no te llega y se quedan obsoletas algunas teles que son realmente muy, muy modernas pero una de mis cosas preferidas en este dispositivo es la facilidad para conectarle adaptadores habéis visto que tenemos un puerto USB-C esto en principio es para conectarlo a la corriente y ya está pero es que este puerto además admite diferentes adaptadores, ladrones, hubs que podemos ponerle para poner un montón de accesorios es decir, le puedes poner un ratón, un teclado y utilizarlo para mandar correos puedes incluso ponerle una cámara y utilizarlo para hacer videollamadas con Google Duo vas a poder ponerle una de las cosas que más me gustan que es un cable Ethernet para que así el Internet vaya mucho más rápido este dispositivo yo lo utilizo en mi habitación donde el Wi-Fi ya no llega tan bien pero sin embargo sí que tengo un puerto de Ethernet y lo tengo siempre así conectado y es así como lo utilizo y me parece un accesorio estupendo creo que es uno de los mejores productos de Google y además tiene dos cosas que me parecen también muy interesantes y valores añadidos uno, que el mando también controla nuestra televisión es decir, lo podemos configurar con los botones de tu tele Samsung, LG, Sony como es este caso y directamente botón de subir y bajar volumen se integra con el botón de subir y bajar volumen de la tele de forma que con un solo mando puedes apagar y encender y controlar todo de forma que ya tienes esta interfaz automática claro, esto es algo que también hace el de Amazon pero el de Xiaomi vais a ver que tiene una peculiaridad pero por terminar con el Google TV decir que también tenemos Google Stadia integrado ¿esto qué quiere decir? pues que ya lleva bastante tiempo Google prometiéndonos una videoconsola de última generación gracias a este dispositivo le puedes conectar un mando Bluetooth y a partir de aquí por una suscripción mensual como la que pagas en Netflix tendrías juegos como Assassin's Creed de última generación o como este simulador grid de conducción claro, por una parte esto no deja de ser una promesa futuro pero por otra debo decir que cada vez que pruebo este servicio me gusta más y cada vez va más fluido y mejor y encima conectándolo por cable Fernet no hay ningún tipo de problema en internet por lo que con toda esta foto me parece un producto muy redondo y a tener en cuenta pasemos ahora al de Xiaomi por una parte nos vamos a ahorrar dinero y se parece bastante como decía, no queda tan integradito en la tele pero sin embargo tenemos Android TV de forma plena esto quiere decir que le podemos también poner un teclado, poner un ratón en este caso voy a hablar de otro gadget que me parece muy útil a la hora de utilizar un producto de este tipo como es este teclado trackpad que va con su pequeña antena USB que de hecho el dispositivo tiene un puerto libre por lo que ya directamente tendrías todo este control que a la hora de meter contraseñas a la hora de escribir la aplicación que estás buscando es genial tener esto y no tener que estar ahí con el mando que se hace bastante más incómodo por lo demás también podríamos ponerle un cable Ethernet podríamos jugar a Google Stadia tiene prácticamente las mismas ventajas de lo que he visto antes un poquito más económico y tiene para mí tres pequeñas desventajas a tener en cuenta por una parte actualizaciones no diría lentas pero no tan rápidas es decir, depende ya de que Google lance una actualización y después de que Xiaomi lo porte a este dispositivo mientras que la otra opción era que directamente Google lo lance y lo pues tenga disponible en sus propios productos así que eso digamos que es un pequeño peldaño a la hora de actualizar a futuro por otra parte el puerto USB-C tradicional no es tan versátil como el puerto C que tiene el Chromecast con Google TV por lo tanto también tendríamos ahí como algunas opciones menos es decir, si le conectas un cable de Ethernet no va a ir tan rápido en un puerto que en otro y por último el mando no controla la tele si es cierto que tenemos control C este que por ejemplo apagas el dispositivo y automáticamente la televisión entraría ya en modo reposo pero ya depende de que tu televisión sea compatible con esto y tal vez si es una tele un poco antigua no lo tiene y si utilizas botones de subir y bajar volumen es el del propio dispositivo de Xiaomi no el de la televisión, o sea como que no encuentran ahí esa unidad y bueno, pues son esas pequeñas cosas a tener en cuenta para que sepáis porque uno vale 15 euros más otro 15 euros menos y que ganamos y que perdemos en cada uno de ellos por último voy a terminar con el de Amazon con el Fire TV en este caso es el 4K recién lanzado al mercado hace pocas semanas y sinceramente este stick de Amazon me parece recomendable pero no para todo el mundo sobre todo lo recomendaría para gente que ya tenga un altavoz de esta firma, de este asistente y en ese caso sí que se puede enlazar perfectamente y tienes un montón de ventajas añadidas como utilizar, aquí estáis viendo, el audio de este altavoz como si fuera el audio de la tele lo cual a mí me viene bastante bien cuando estoy aquí abajo en el estudio pero por otra parte perdemos un montón de opciones no tenemos nada de Google Stadia es verdad que vendrá Amazon Luna que es un servicio similar así que al final es por cual quieres apostar en un futuro igual no funcione ninguno pero son cosas a tener en cuenta por otra parte el mando sí que controla las opciones de la tele como veíamos en el de Google pero no admite los accesorios como sí hemos visto que podíamos conectarlo a cualquiera de los anteriores con Android TV y finalmente el tema de las aplicaciones por ejemplo HBO Max no está disponible sé que es una aplicación muy puntual y que tienes que tener servicio pero yo la echo de menos yo utilizo este servicio y seguro que muchos pensáis bueno pero puedes lanzar el contenido como si fuera un Chromecast pues no está tan bien integrado es una de las carencias que le veo a este producto y es que por ejemplo en YouTube no hay ningún problema en lanzarlo a un Fire TV pero sin embargo en HBO necesitarías una aplicación especial para poder lanzarlo a este dispositivo y antes de que se me olvide otra vez el de Xiaomi tiene Chromecast integrado de forma que vamos a poder lanzarlo como si fuera un dispositivo de Google y además se puede integrar en la propia aplicación de Google Home de forma que vamos a poder transmitir pantalla con las mismas mismas condiciones en este caso Xiaomi va muy de la mano con Google y aquí como he dicho vamos a notar muy muy pocas diferencias al margen de las que he comentado por terminar con el dispositivo de Amazon decir que es de los tres el que menos me gusta por el precio que tiene si fuera más económico tal vez el Fire TV que no era 4K la versión de 30€ tenía como más gracia porque por lo menos te ahorrabas dinero y en este caso este dispositivo tienes que estar como muy en el ecosistema Amazon para que merezca la pena que es un poco la pega que le saco en comparativa con Android TV pero oye para gustos los colores y es un producto súper recomendable porque va muy bien o sea realmente como producto está muy bien trabajado por último vamos a terminar modernizando esta tele antigua esta tele de tubo que en este caso tenemos que recurrir como no a un gadget que nos lo facilita y es que esta televisión tenía el típico conector europeo este euroconector que ya es difícil encontrar incluso las teles modernas no lo traen y hay adaptadores que hacen esta salida a HDMI claro a partir de ahí diréis bueno pues pones cualquiera de los productos que hemos analizado y ya está tienes aquí disponible Netflix la parte negativa es que no siempre es compatible con el tema de los hercios es decir dependiendo del refresco del televisor vas a tener mejor integración o peor si es una tele de 50 o 60 hercios lo mejor al final es que miren las especificaciones del adaptador HDMI este que hemos visto antes y que veas cual es compatible con el refresco de tu televisor para que vaya lo mejor posible dicho esto no tengo nada más que añadir espero que os haya gustado la comparativa el like valorar el esfuerzo yo soy Jorge esto es TUTE en el Mundo y ojalá que nos vemos en muchos más vídeos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!